Yo siempre capaz no me sentía el mejor, sentía que había personas mejores, jugadores mejores que yo y yo quería ganarles. Capaz yo sentía que Jairo era mejor que yo, pero cuando nos enfrentamos yo quería ganarle a Jairo. Claro. Yo no me creía mejor, pero sí quería ganarle a los mejores. Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos. Amigos de Los Camerinos, bienvenidos una vez más en esta serie de programas que estamos haciendo, donde estamos trayendo a las figuras del Deportivo Táchira. Hoy tenemos nada más y nada menos que a una de ellas, que como futbolista tenía doble compromiso, triple compromiso. Primero era el nieto del fundador, segundo hijo de un gran jugador que perteneció también al Deportivo Táchira como Fernando Pérez y tercero como jugador de fútbol. Es el único jugador del Estado Táchira que tenía esa obligación, primero por el abuelo, Gaetano, segundo por el padre y tercero como él. Es Edgar Fernando Pérez Grinco. Así es. Nacido el 16 de febrero del 82, tiene actualmente 41 años, nació en San Cristóbal, Estado Táchira, 565 goles del flaco, participó en las eliminatorias del 2014 y también en seis partidos amistosos con la Selección Nacional. Campeón con Táchira en el 2007-2008, también en el 2010-2011. Campeón con Lara en el 2011-2012 y con el Deportivo Táchira nuevamente en el 2021. Copa Venezuela con la Guaira en el 2015, embajador de la Liga Futve y también es apodado como el flaco o todo el mundo. Yo no sé por qué Edgar Fernando Pérez Greco, o sea, no le dejan nada de misterio. Un abrazo, Jairo, nenita, de verdad, gracias por la oportunidad y nada, gracias por la introducción, por las palabras y nada, bueno, flaco porque de verdad era flaco. Ya no digas, ya no, me he repuesto. Un poquito ya repuesto, como usted dice, pero de verdad, gracias por la introducción. Sí tenía un peso que, como tú lo dijiste, Jairo, mi abuelo, mi papá, pero creo que cuando fui creciendo, jugando, no lo sentí así, lo disfruté bastante, tuve el apoyo y bueno, después se dieron grandes momentos en mi carrera y sobre todo en el Deportivo Táchira. ¿Qué hace Edgar cuando no está metido en el fútbol? ¿Cómo es Edgar Fernando Pérez Greco? El día a día sin la pelota, sin el fútbol. No, soy muy familiar, tengo tres hijos y bueno, siempre hay que estar con ellos, pendientes, te lleva tiempo, el colegio, las actividades, por ejemplo, los días de descanso siempre los dedico totalmente a ellos, voy a verlos entrenar, estoy con ellos en el día a día, entonces me mantengo ocupado los días que no entreno, que no estoy en el trabajo. Siente Edgar que ha cambiado su ritmo de vida a pesar de que siempre ha dicho que él es muy familiar, que dedica lo que puede a su familia, pero ha cambiado su estilo de vida, su ritmo, porque es que ahora actualmente forma parte del cuerpo técnico del Deportivo Táchira con Eduardo Zaragoza, de cuando era jugador y ahora como cuerpo técnico. Sí, te cambia todo, todo te cambia, desde el descanso hasta no poder dormir, hasta capaz terminar una sesión de entrenamiento y antes de jugador tú te ibas a tu casa, descansabas, dormías, hoy no, tenías que quedar después del entrenamiento para planificar, para ver qué pasó, ver videos, todo ese tipo de cosas que como jugador eran impensables hacer, te terminabas de entrenamiento, quedabas media hora y te ibas a tu casa, hacía siesta. Sí, claro. ¿Se siente más presión ahora que está de este lado o antes porque era protagonista desde otra perspectiva? No, la presión siempre va a estar, capaz del jugador, yo siempre he dicho que los futbolistas son los protagonistas, sin duda alguna. Estar ahí adentro te llena de mucha responsabilidad, tienes que dar lo mejor más en este equipo. Este es un equipo que te obliga a estar bien de lunes a lunes. Tú no puedes decir, no, el miércoles no, porque no, si no estás bien el miércoles, el domingo te pasa factura o no juegas. Entonces, es un equipo que te lleva a estar bien mentalmente, físicamente y bueno, ya de este lado a veces ni entrenas. Todo el tiempo en una computadora, planificando, graficando, colaborando al profe en lo que él pida y bueno, te cambia todo, pero me gusta, me apasiona y lo siento así, pues me gusta lo que estoy haciendo. ¿Se siente técnico de tránsito? No, bueno, el técnico es el profesor Eduardo. No, no, pero en el futuro. Sí, sí, sin duda alguna, claro. Yo cuando dejé de jugar... Usted sabe que para allá va, ¿no? Sí, bueno, no sé dónde comenzaré. Dígame, me preparo para eso, me preparo para eso. No sé dónde comenzaré, no sé dónde comenzaré, pero sí, bueno, sí me preparé para eso, me estoy preparando para eso. Cuando dejé de jugar tenía algo bien claro, que era, quería ser entrenador de fútbol y bueno, fui y me preparé, salí a algunos países, a algunos lugares y nada, como lo dije anteriormente, me apasiona, me gusta, me encanta y nada, esperando poco a poco que se den las cosas. Sus hijos, de los tres hijos que tiene, me dicen que hay uno que pinta, ¿cuál es el que pinta? No, bueno, Francesco está en la sub-16 del Deportivo Táchira, ahí está. Es una edad donde todavía, como le explicaras, está en pleno desarrollo, algunos se han desarrollado, otros no, hay mucha diferencia en cuanto a fuerzas. Bueno, pero Francesco técnicamente es muy bueno, lo apoyo siempre, lo disfruto, lo veo. No es que yo tenga una excepción porque sea profesional, no, 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 lo que quiero es verlos disfrutar, como lo hacía mi abuelo conmigo, como lo hacía mi familia conmigo, mi tío, mi papá, mis abuelos, ellos iban y me disfrutaban y nunca sentí ningún tipo de presión y yo lo hago con ellos, los disfruto y bueno, apoyarlos en todo. Después están Mateo y Piero, que están en la escuelita ahí de la Juventus en la Salle, eso sí. ¿Se la dirige y está Fernando ahí? Está mi papá y está mi hermano, mi hermano es el coordinador y mi papá es el entrenador de la sub-17 y sub-19. ¿Y han hablado de Fernando Laperica? ¿Le han dicho cómo era su papá como jugador? Sí, 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 claro, mi abuelo me contaba, mi tío, mi familia me contaba, tenía mucha calidad. Mucha calidad. No logré verlo, pero bueno, me contaban que, y bueno, con los profesionales que uno ha podido compartir, me cuentan la calidad que tenía mi papá. Bueno, Greco, ¿sabe que yo hace un tiempo, hablando con un director técnico de usted, previo a una entrevista que le hicimos hace un tiempito, recuerda, pero fue también para en los camerinos, pero estábamos trabajando con otros personajes, me dijo algo que me llamó mucho la atención y se me quedó grabado. Me dijo, Edgar Fernando Pérez Greco es un jugador diferente, porque es un jugador muy inteligente. Usted le dice, vaya, haga esto así, 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 y él va y lo desarrolla así. Y hay muy pocos jugadores que tienen esa habilidad. Ahora es algo nato, fue la experiencia, quizás se le hace fácil, porque son dones que Dios le da, como decir Messi, Cristiano, Edgar Fernando Pérez Greco es un hombre que ve el fútbol muy bien y lo entiende muy bien, dicho por gente que lo dirigió. Sí, bueno, siento que cuando uno está dentro del campo hay que saber entender el rol y saber entender el fútbol. Una cosa es jugar fútbol y otra cosa es saber jugarlo. Y capaz de saber jugarlo no es siempre tener la pelota. Yo puedo jugar bien sin la pelota. Entonces, yo trataba de entender el rol en el que estaba. Yo, en toda mi carrera, me faltó jugar fue de central. Eso le iba a decir, diferentes roles tú. Jugué de carrilero, una vez jugué de lateral con el profe Sachi, una expulsión, me tocó estar ahí. Jugué volante cinco, jugué volante ocho, jugué de extremo, jugué de nueve delantero. De cinco, jugué volante, sabía interpretar el rol en el que estaba. Y bueno, siento que mi toma de decisión era muy buena. Siento que mi toma de decisión era bastante buena y eso hoy en el fútbol es casi lo primordial. Si no tienes toma de decisión, es muy difícil poder resaltar o poder darle un buen juego al equipo. Entonces, siento que ahí me sentía bien. Y después tenía un gran grupo de jugadores que confiaban en mí, que me apoyaban, que creían en mí en cualquier posición que estuviese. Y bueno, me sentía un líder, pero un líder a través del ejemplo. Yo jamás fui de esos que comenzaba a gritar o comenzaba a pelear con los jugadores, no. Yo traté siempre de ser un líder mediante el ejemplo, que me vieran, que me la jugaba por el de al lado, que si, por ejemplo, me tocaba regresar de lateral, lo hacía sin ninguna molestia o sin ningún fastidio. Y nada, creo que de ahí también demostraba que quería hacer las cosas bien. Una de las virtudes de los jugadores de fútbol en la actualidad, o uno de los aportes que le da la naturaleza y la conformación de los clubes es que hoy es distinto el fútbol. O sea, hoy se corre mucho más. Los equipos le dan mejor atención a los futbolistas. Le dan desayuno, tienen médicos, tienen físicos, tienen de todo. Y el jugador rinde un poco más que antes, o sea, y está más comprometido. ¿En su época era así o uno desde la tribuna veía otra cosa? No, no, el fútbol ha evolucionado, sin duda alguna. Sobre todo en la ciencia, ha evolucionado mucho. Después, dentro de la cancha, es lo mismo. La tecnología. Claro, y han cambiado las reglas, muchas reglas que han cambiado, que le han dado mucho más dinámica al fútbol. Pero siento que hoy en día sí hay muchas cosas. Yo a veces hablo con compañeros y uno le dice que si uno tuviese la mentalidad de vivir en día hace 20 años, estuviese jugando en el Real Madrid. Claro. Pasa igual con cualquier tipo de trabajo, con cualquier tipo de persona. La experiencia te va llevando a muchas cosas. Ya cuando termina de jugar, dices, si yo hubiese tenido este pensamiento o este tipo de experiencia hace 15 años, no estuviese jugando en Venezuela. Pero bueno, es parte del proceso, es parte de la vida. Y nada, me siento muy satisfecho por lo hecho. Ahora, haciendo ese tipo de reflexiones de si hubiese hecho, si hubiese... Claro. ¿Qué le faltó a Edgar Fernando Pérez Greco hacer con Táchira? O hacer en su vida como futbolista? ¿Qué le faltó? ¿Qué consideras que le faltó? A ver, con Táchira yo jamás imaginé hacer... Todo lo que logró. ...lo que pude haber logrado. No sé si mucho o poco, pero jamás lo imaginé. Después sí creo que me faltó salir a jugar al exterior. En el tiempo donde pude estar mis mejores momentos, que fue el 2010, 2008, cuando llegó Carlitos, ya el 2013, 2014... El futbolista venezolano no era tan valorado en el exterior. Yo siento que lo sabía cuando estaba en la selección que con el profe Faría me llevó. Pude estar en el premundial de Brasil 2014. Llegaba en equipo, pero bueno, sentía que no eran equipos donde yo capaz iba a poder seguir creciendo. Y preferí quedarme acá en Venezuela. Pero siento que me faltó dar ese paso al exterior y bueno, no se dio, pero me quedó ese sabor armado. A lo mejor como técnico ahora. Sí, claro. Uno siempre piensa grande, claro. Claro que sí. Tú sabes que los tachirenses triunfadores, que son muchos, lo que está diciendo usted, Edgar, lo vio también William Méndez. William Méndez vino nacional por él y no se quiso ir. O sea, estaban aferrados a su equipo. ¿Usted estuvo de infantil en Italia? ¿En el Milan fue? No, en el Torino. En el Torino, en el Torino. Una pasantía, sí. Una pasantía. ¿Le quedó algo de allá? Sí, sin duda alguna. Porque tú cuando estás aquí, por ejemplo, crees que estás súper bien, pero cuando llegas allá, sabes que eres normal. Es otro nivel. Y esa es la diferencia que pasa hoy también hoy en día. Capaz tú crees una cosa, pero cuando llegas a la realidad, dices, como mi persona o yo como jugador, hay mil. Entonces te obliga a dar más, te obliga a estar mejor, te obliga a saber de que, bueno, de que no es fácil, de que tienes que dar el más, que dar el máximo, no alcanza con lo que están dando. Entonces, todo eso te ayuda muchísimo. ¿Sabes qué? Edgar Fernando Pérez Greco quería ser comunicador social. Habla bien. Él presentó, quedó, pero... Sí, porque yo recuerdo que yo presenté con Pacho Nieto, que era el coordinador de deportes. De la ULA. De la ULA. Entré, quedé, y casualmente eso fue en enero. Casualmente en enero me llama Cata Roque, la pretemporada, en el 2001. Listo, se acabó la comunicación. Se acabó la comunicación social. Entonces yo recuerdo que fui un día, dos días, y era, en ese tiempo también eran entrenamientos dobles. Entonces en mi casa estaba la división, mi abuela quería que estudiara, mi abuelo que entrenara. Entonces estaba eso, eso, y yo decidí seguir entrenando la pretemporada, porque bueno, estaba en pretemporada, era el sueño mío y de la familia poder estar ahí. Y nada, después que comencé a jugar dije, no, esto es lo mío, el fútbol es lo mío, pero... Me encanta, me encanta. Pero qué, pero sí, sí estuve ahí, capaz, hoy en día siento que hubiese podido haber hecho las dos, porque sí se puede, pero bueno, en ese momento capaz uno está enfocado en algo y nada, se dio de que fuese futbolista y no comunicador social. Ya volvemos con Elga Fernando Pérez Greco aquí en Los Camerinos. Volvemos con Elga Fernando Pérez Greco. El Estado Táchira, el Deportivo Táchira, ha dado figuras, figuras nacionales y figuras para exportar, figuras internacionales. Aquí han venido jugadores de poco nivel y con Táchira han conseguido el nivel y han regresado a sus países a triunfar. Barrabás Gómez es uno de ellos, el Barrán Guerrera es uno de ellos, que llegaron a Venezuela en mal momento físico, se prepararon y volvieron a su país y triunfaron. Elga Fernando Pérez Greco siempre fue un triunfador, siempre tuviste en la mente... ¿Por qué uno se... Yo, por ejemplo, como comentarista, siempre dije tengo que ser el mejor. No lo he logrado, pero estoy en eso. Pero uno dice, bueno, tengo que ser el mejor. ¿Usted lo pensaba igual? Sí, claro que sí. Yo siempre capaz no me sentía el mejor, sentía que había personas mejores, jugadores mejores que yo, y yo quería ganarles. Capaz yo sentía que Jairo era mejor que yo, pero cuando nos enfrentamos yo quería ganarle a Jairo. Claro. Yo no me creía mejor, pero sí quería ganarle a los mejores. Después, el día a día el fútbol me fue dando un estatus que capaz, bueno, me sentía mucha más responsabilidad. Entonces, como lo que yo sentía, lo sentía a mí, sentía que me querían ganar. Y claro, porque no lo siento. Y uno se prepara, no quiere. Y uno se prepara, no puede, y uno lucha. Y bueno, es como todo, a veces se gana, a veces se pierde, es parte del deporte, es parte del fútbol, pero sí siento que, bueno, que siempre me preparé, me preparé para lo mejor. Capaz, yo tengo también una anécdota de que, bueno, yo estaba en las categorías menores, estaba haciendo pretemporada, y yo el día que me convocan al primer partido en Mérida contra la ULA en el 2001, yo llego al Camerino y siento algo que nunca había sentido, que era ese olor a Encorú. Sí, sí, sí. Ese olor a Encorú, lo previo de un partido, la charla, con el profe Cata, con todos, que a nivel de categorías menores no se vive. Me tocó estar de titular, me metí, me llevó a ir de titular, allá en Mérida, ganamos 2 a 0, y yo dije, no, esto es lo mío. Esto es lo mío, sentí, como que dije, no, 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 de aquí no me puedo ir, esto es lo mío. Y nada, bueno, perdón, mi abuela, no voy a estudiar. Pero siento que, o sea, sentí que el fútbol era lo mío, lo disfruté. Ahora, Edgar nos resalta o nos recalca mucho la importancia de sus abuelos en cuanto a su crianza, su educación, todo este proyecto, su formación. ¿Considera a Edgar, con lo importante que fue Gaetano en su vida, que aún conserva alguna tradición, algo que le haya enseñado o que le recuerde mucho a Gaetano? Sí, sin duda alguna, muchas cosas. Desde lo familiar, desde las comidas. Exacto. Desde siempre llevar el pan, mi abuelo llevaba el pan, todos los mediodías llegaba con un pan. Por ser italiano siempre se comía con pan, entonces siempre está esa costumbre, nos quedó. Y después el apoyo hacia la familia. Mi abuelo era un hombre que si había que darle un plato de comida a otra persona, se lo daba. Yo siento que mi abuelo, cuando se vino de Italia, pudo haber tenido muchas cosas y perdió muchas cosas también. Materiales por el fútbol. Y yo nunca, nunca lo vi a él quejarse o diciéndome, me arrepiento de esto. Jamás, jamás. Él todo lo que lo dio, lo dio con amor, con cariño, hacia el fútbol. De corazón. O hacia las personas. Yo nunca le vi a él, dije, que dijo, recuerdo que tenían Greco Sport. Entonces Greco Sport, iban todos los jugadores y llévese los guayos, no pagues. Bueno, Greco Sport quebró. ¿Por qué? Porque él no cobraba, porque no vivimos jugadores de él. El taller torino. Y que eso le pasó a muchos. El taller torino, todo eso. Entonces nunca lo vi quejarse, nunca lo vi que él se arrepintiera de algo. Y su abuela era igual. Cuando la formación de este equipo, cuando se empezaron a dar los primeros pasos para conformar hoy el glorioso Deportivo de Asai, yo pertenecía a ese equipo. Una vez nos concentraron en la Huacara, en una casa que queda en una esquina. ¿Sabe quiénes cocinaban? Su abuela y la esposa de Lino Mulasi. Era la que nos hacían la comida, previo al partido. O sea que, no solamente Gaetano fue importante en la conformación, en la formación. Bueno, el Carnevale. Disculpe Jairo, pero detrás de un gran hombre. Hay una gran mujer. Lino Mulasi, Carnevale, Don Gregorio, Alfonso López. Todas esas figuras, esos figurones, esos grandes hombres. Pero al lado de ellos siempre, o sea, la mejor pasta la hacía su abuela. Sí, sí, sin duda. Y ese era el almuerzo que nos daban a nosotros. Y el desayuno, en fin. Ella siempre estuvo al lado de él. Sí, sin duda. El amor entre ellas era muy grande y el apoyo entre ellos. Hasta el último día que estuvieron juntos. Yo nunca he visto tanto amor entre una pareja. Todos los días se abrazaban, todos los días se daban cariño. Y bueno, todo eso queda para nosotros también en la familia. Y mi abuela fue parte también. Estuvo mi abuelo, estuvieron todos y ella detrás de ellos. Detrás de ellos. Y siempre escuché todas esas anécdotas y recordaré ello. Estaré muy, muy agradecido. Los amo, los amaré siempre a mi abuelo. Porque bueno, me guiaron, estuvieron conmigo siempre, me apoyaron. En momentos difíciles míos estuvieron ahí. Yo recuerdo que cuando capaz no me salían las cosas en un partido o algo, me iba a la casa y me acostaba, era con mi abuela. Y decían, no, me fue terrible. Que se borre rápido ese día en mi mente. Claro, te borre y te habla. Y bueno, capaz te cambia la conversación, te da un abrazo. Y bueno, se te haga calmar un poco. Y bueno, el otro día, pa'lante, como decimos nosotros. Pero parte fundamental. Volviendo a la parte culinaria de los italianos. Pues obviamente, como decía Edgar, es muy característica la pasta, el pan. Todas estas tradiciones. El vino, sí. ¿Cuál es el plato favorito de Edgar? Porque obviamente sabemos que se va a inclinar por la pasta, por las tradiciones y sus raíces, ¿sí? Pero hay muchos tipos de pasta. Cocinas. Sí, yo cocino. Bien o mal. Me defiendo. Pero yo siento que en la pandemia aprendí aún mucho más. La pandemia había mucho tiempo libre. A veces, bueno, capaz nos pasó a todos. Había momentos que estaba desesperado en la casa, no sabe, polla salina. Entonces, comencé a preguntar. Todo eso, mis abuelos estaban vivos. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Buscar por internet. Y bueno, fui un poco especializándome más en las pastas. Y mi plato preferido es un plato de pasta. Yo puedo comer pasta todos los días, que no me aburren. Pasta con salsa roja. Sí, claro. O sea, yo puedo comer, y los hijos míos también les gusta mucho la pasta, ¿sí? Porque en la casa se comía todos los días pasta. Yo recuerdo que era un horario, en mi casa era un horario. Los lunes y los miércoles era sopa. ¿Por qué? Porque a mi abuela, pues, a Andina le gustaba su sopa. Y el resto era todos los días pasta. Yo creo que mi abuelo no quería que llegaran ni lunes ni miércoles. Ay, mañana la sopa. Pero sí, una buena pasta o no, buena pizza. No, pero que usted fue también bendecido. Porque con ese metabolismo, comiendo yo pasta todos los días, ¿sabe qué? Sí, sí. No, bueno, fui una familia siempre que fue... Activa. Así, flaca también. Y después un buen pedazo de pizza. Creo que la pasta y la pizza son mis comidas favoritas. Qué exitosa. ¿Hace? ¿Hace pizza usted? No, no. ¿No? Hasta ya no llego, hasta ya no llego, pero... ¿Hace pasta? Sí, claro. Hoy en día venden algunas masas hechas y bueno, ahí uno la termina de hacer. Pero hacerla como tal de la masa, no. Pero la pasta sí, la pasta sí. Al dente, con buen queso. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. A mí me fascina la pasta. Sí, sí. Y después el pan, después con la salsa que queda. Y no dejamos en nadie. Es acompañado con un vino, si debe ser posible, o un refresco, lo que sea. Pero es que el italiano tiene una forma muy particular, muy peculiar de comer, de la comida. Él se enfrasca en su pasta. Sí, sí, sí. La pasta para el italiano es la vida. Nosotros, por ejemplo, la arepa. Exacto. Por ejemplo, en la casa mía muy poco se come arepa. ¿Ve? Por la costumbre. La costumbre, claro. Y los chavos míos o mi esposa capaz un día va a hacer y bueno, una arepita, que no sea tan seguido. Son más de pan. Imagínese esto. Puedo comer pasta todos los días, pero arepa no. Arepa no. Una cosa loca. ¿Qué otro plato le gusta, por ejemplo? Por ejemplo, me gusta una buena carne, una buena parrilla. ¿Hace parrillas? Sí, me gusta, me gusta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Con chinchulín? Sí, con chinchurra, chorizo, carne, unas costillas. Salud. Sí, sí. Como debe ser una parrilla. Sí, sí. ¿Has dado a llevar amigos a la casa? Muy poco. Eso es muy bueno. Creo que el fútbol me dio amigos, pero bueno, muy pocos. Soy muy, eso sí, soy muy reservado, muy familiar, capaz de ser tan familiar, me llevó a tener muy poca vida social. Hoy tengo mucha más vida social que no tenía antes. ¿Va a rumbear? No, no, a rumbear no, pero por ejemplo, puedo ir a comer. Exacto. Por ejemplo, yo voy a comer con la familia y puedo pedir una cerveza. Claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Antes no lo hice. Antes no, ni salí a comer. Sí, 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 sí. Antes ni salí a comer, entonces tengo mucha más vida social y nada, sí te cambia bastante el rol este. Edgar, ¿la afición? La afición, porque ahora lo vive también desde otra parte, esto. La afición en la carrera futbolística, ya hablando como jugador activo de Edgar Fernando Pérez Greco, ¿qué rol cumplió? Tomando en cuenta el cariño y el apoyo que siempre hubo hacia el flaco. Sí, sin duda alguna, yo estaré muy agradecido con la gente. Como le dije anteriormente, jamás imaginé tanto cariño, jamás, jamás. Y más con 39 años, que toda la gente lo que pide es ser una. Eso es un número, papito. Toda la gente pide, no, que no juegue más, que no juegue más. No, no, eso es un número. Y a pesar de eso, el cariño de la gente siempre lo va a reconocer. A mí, por ejemplo, si yo estuve en la calle y que un niño, solamente un niño, me pida una foto, eso para mí ya es... Sí, claro. Ya es lo máximo. O sea, quieres decir que dejaste algo, que papás o que un niño te abraza y te diga que eres mi ídolo. O sea, cosas que jamás imaginé. Después, bueno, estamos en un equipo, en una ciudad, que las críticas son parte, son parte de la vida del fútbol. Estamos en un país, en un equipo que hay que ganarse. Sí, entonces yo aprendí a aceptar las críticas, las aprendí a aceptar. O sea, pero hay críticas de críticas. Sí, sí, pero las aprendí a aceptar también, Jairo, las aprendí a aceptar. Que bueno, que hay unos que critican más, otros que critican menos, pero las aprendí a aceptar. Eso me llevó a madurar mucho, mucho. Y nada, le daba de lunes a lunes, como dije, porque bueno, tenía cosas en mente que era campeón en el equipo. Tú sabes que en el gol que le haces a Zamora, en el 1-0, que al final sería el título y la estrella, quien corre a celebrarlo contigo es nada más y nada menos que Barranque Herrera. No sé si el que viene atrás es Sebastián, el que viene también. Sí, creo que sí. Creo que es Sebastián el que viene contigo. Y uno se pone a ver, primero la jugada del gol con tantos defensores encima tuyo, sacas al arquero, alcanzas a puntearla, cuando todo el mundo te acosaba. Es el cariño y la admiración que había de Barranque Herrera hacia ti y hacia los demás. O sea, ¿cuál fue su mejor amigo teniendo figuras como esas? No, no, bueno, hoy en día todavía me hablo con Sergio, muy frecuente. Sergio ahorita está asistente con el profe Pinto y bueno, estamos siempre en contacto. Y siempre lo he dicho que yo he tenido dos grandes delanteros que he visto y para mí han sido los dos mejores nueves que he visto, que son Sergio Herrera y son Rafael Castellín. Sí, claro. Yo tuve en Lara a Lara y a Sergio acá en Táchira, pero como ellos no he visto ninguno, ninguno. Futbolísticamente, humanamente, creando grupos, apoyando. Como eso, lo que yo digo líderes, con el ejemplo. Y hoy en día comparto uno que otro mensaje con Sergio, muy frecuente, y quedan jugadores que han venido para acá de muy gran nivel, de muy gran nivel. Y bueno, uno siempre aprendió mucho de ellos. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil de ser jugador. ¿Qué es lo más difícil? Tener disciplina. Porque si no tienes disciplina, no triunfas. Eso es mentira. La disciplina mata el talento. 100% lo tengo comprobado. Si yo tengo un jugador que es muy talentoso, muy talentoso, y yo tengo a alguien que es muy disciplinado, pero el talentoso no tiene la disciplina, este triunfa. En algún momento lo arropa. Triunfa. En cambio, si yo tengo talento y tengo disciplina, son los que van a Europa. Esa es la diferencia. ¿Estrañas? ¿Por qué uno ve al 20 en adelante y se la pasa rumbeando? ¿Estrañas no? ¿No haber tenido esa vida? No, no, para nada. Para nada. No me arrepiento de eso. Jamás tenía algo en mente que era ser futbolista profesional. Es más, hoy en día que tengo vida social, no me dan ganas de salir, de ir a una discoteca. ¿Y su señora no se aburre por eso? No, salimos y capaz ella ya está, ya me conoce también. ¿Te adaptó? Sí, te adaptó. Sí, se acopla, claro. Capaz también ella es así. Capaz preferimos ir a comer con los niños hasta las 10, 11 de la noche, disfrutar, pero irnos a una discoteca, nada, o sea, podemos ir, no hay ningún problema, pero no es lo primordial. No es lo primordial, no es lo primordial. Y nada, tenía, yo recuerdo que yo dormía con, mi abuelo me regalaba los guayos y yo de 14, 15 años dormía con, en la mesa de noche los guayos y yo dormía mirándolos, decía hasta que me daba sueño. O con la pelota, jugaba, jugaba hasta las 11 que me daba sueño y... Claro, en ese tiempo no habían teléfonos, las redes sociales ni existían. Exacto. No había nada, sino solamente... Pero usted igual estaba enfocado, así hubiesen existido, ese era el objetivo. Estaba enfocado. ¿Cómo es eso de los interiores de Cristiano Ronaldo? Cuénteme rapidito. Esa es una historia en la burbuja, en la burbuja del 2020 cuando la pandemia, que hicimos la burbuja en... En Barinas. En Barinas, comenzó el torneo y... Y a un grupo nos dio COVID. Y estuvimos dos fechas parados. Y yo volvimos a jugar y yo recuerdo que llevaba como 4 o 5 goles, 4 o 5 partidos que no hacía goles, y yo no hacía goles. No hago goles, y ya, no digo goles. Y recuerdo que nos dieron un... Nos dieron un momento para... Había un centro comercial al lado. Entonces nosotros fuimos y entramos, habíamos como 4 o 5 jugadores. Entonces a preguntar, o sea, teníamos encerrados muchos días. Sí, mucho tiempo. Y estuvimos a preguntar, y hubiéramos interiores de CR7. Decía CR7 es el interior. Y yo, CR7 es el interior. Entonces yo los pregunté cuánto cuesta, no sé qué. Está como bonito. Me los abrieron. Y yo le pregunté, pero esto es original. Le decía yo, pero esto es original. Sí, que no sé qué. De Cúcuta. Y yo recuerdo que el otro día jugábamos. Pero nosotros, yo me fui. Yo me fui y... Y nada, nos fuimos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, jugábamos a las 5 de la tarde, y nosotros almorzamos, y yo, se me viene a la mente, y yo tengo que comprarme esos interiores, a ver si hago goles. Y mando al utilero, le digo al utilero, hágame el favor y me trae. Allá, donde está, hay unos interiores CR7, talla M y tal, tráigamelo. Me los puso, me los trajo. Marcó. Y hice gol. Yo sabía. El poder de esos interiores. La historia tenía que tenerlo así. Y me llegaron, yo me los puse para el juego, y todo el mundo se reía, porque yo tenía los interiores CR7. Y Edgar modelando. Por favor. Y cuando hago el gol, después esos interiores CR7 no salieron más nunca. Entonces me los ponía siempre. Y se los ponía... No, no, ya no. Ahora para dirigir. Lo tengo guardado de recuerdo. Ahora para dirigir. Sí, sí, sí. La anécdota que queda. Flaco, ahora estás con Eduardo Saragó, que hace poco estuvo aquí con nosotros, compartiendo también sus anécdotas y vivencias personales. ¿Cómo define el trabajo que actualmente hace con Eduardo, siendo también como su debut, como parte de un cuerpo técnico? O sea, es un cambio, pero ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que usted pensaba? ¿Estar de ese lado? ¿Se sorprende? ¿Quiere más? ¿Qué es lo que siente estar ahí? No, bueno. Primero yo agradecerle, no solamente a Eduardo, sino yo cuando estuve en... me fui a preparar al exterior, estuve en unas pasantías con Eger Mancilla, en Lara. Estuve dos, tres meses en una institución que tenía muchos problemas. Y bueno, después no se dieron las cosas. Yo regreso acá a Táchira y me llama el presidente Jorge Silo para que fuese entrenador de la Sub-20. Yo acepto. Y casualmente a la semana llega Eduardo. Y Eduardo me llama y me dice que quiere contar conmigo. El presidente también me dice que quiere que yo esté ahí. Bueno, asumimos, asumió él. Y bueno, me uno yo a su cuerpo técnico y sí, cambia todo. Hay que cuidar cada detalle. Y sí. La responsabilidad. Sí, sí, es solo él. Y él es la cabeza del grupo, es la cabeza de la idea, de su idea. Y bueno, nosotros tenemos que estar detrás de eso. Todos los detalles que pida, todo lo que nos pida. Tratar de tenerlo todo a mano para facilitarle a él también el trabajo. Y nada, pero me encanta, me gusta. ¿Qué hace su vida? Nada, me gusta, me gusta. Y yo cuando me retiré, yo ya tenía planes, yo ya tenía objetivos. Yo sabía que quería ir a prepararme, me preparé. Entonces, me apasiona mucho el fútbol. Esto es pasión, esto no es más nada. Yo puedo ir a hacer 10.000 cursos, pero si no hay pasión, no hay nada. Entonces, me siento satisfecho y bueno, con Eduardo esperemos que salgan todas las cosas bien y nada, sé que estamos bien. Viene la parte difícil del torneo, donde se define todo, donde los equipos se están preparando en esta para. Y nada, esperemos que salgan todas las cosas bien. Su ídolo en el fútbol nacional, ¿quién es? Mi ídolo en el fútbol nacional, yo creo que fue mi papá o William Méndez, que lo escuché. Cuando yo, capaz era niño, muy poco veía fútbol venezolano, casi no salía en televisión, veía mucho fútbol italiano, pero, por ejemplo, mi ídolo tuvo que haber sido mi papá. Sí, claro. Y William, Laureano, Carlitos, uno escucha tantas cosas de ellos que, bueno, queda una responsabilidad y uno lo... ¿Y en el exterior? ¿Del exterior cuál es su fútbol? Mi ídolo siempre fue Alessandro del Piero. ¿Del Piero? Sí, siempre lo vi crecer desde niño. Me jugaba en la Juventus, y bueno, mi familia era... ¿De la Juventus? De la Juventus, siempre lo vi, lo copiaba mucho, me gustaba cómo jugaba y, bueno, siempre fue mi ídolo desde niño. Algo que haga ahora en su tiempo libre, porque me imagino que sigue activo, algo debe realizar de actividad física, entrenar en el gimnasio, hacer crofit, correr bici, no sé, ¿a qué se dedica cuando puede, ¿no? Porque también el tiempo es muy limitado cuando hay doble entreno, la planificación que me tengo que quedar, que tengo que analizar videos, que tengo... ¿En lo que le queda de tiempo? ¿Qué actividad física hace? Pues es que yo, yo aumenté de peso cuando dejé de jugar. Todo, dígame ese Gerson. No, por ejemplo, yo pesaba con 7, terminé de jugar 7, 2, 7, 3 kilos y, bueno, yo me agarré un año sabático que me fui a trabajar, no quería saber nada, entrenar, quería descansar el cuerpo que tenía... Te consume mucho el fútbol y cuando vi, pesaba 7, 8, 7, 9 y yo, ¿de dónde? Pero no se me ve. Claro, pero aquí, ¿qué pasó? y entonces yo, no, no puede ser. Entonces, recuerdo con el profe Franco, el preparador físico, me dice, flaco, vamos a meternos en crofi. Y yo le dije, profe, a mí las pesas de jugar, sí, yo las hacía, pero no era mi... No era algo que me gustaba tanto. Vamos, entonces nos metimos a crofi. En Ragnarok. Ah, sí. Yo te tengo estudiado. Ah, bueno. Te percibo. Entonces, los primeros días no me gustó mucho, 3, 4 días, se sufre mucho. Sí, es muy duro. Sí, es muy duro, es muy duro. Pero el crofi para el hombre, en lo personal, ¿no? Uno que hace pesa, para el hombre, crea, o sea, forma un cuerpo en el hombre espectacular, mientras que en la mujer no tanto. Sí, sí, bueno. Pero usted siguió con el crofi. Sí, yo sigo. Después le agarré el gusto y me gusta, me gusta, voy casi todos los días, casi todos los días. Y es rápido, ¿no? Sí, y después juego en el club, el demócrata, juego un torneo, que es el que voy, hago, comparto, vida social, pero sí, creo que los hábitos hay que tenerlos. Si no tienes hábitos, ya sea hábitos de estudio, hábitos de entrenamiento, y me siento muy bien. Hábitos positivos. Sí, muy buenos. Y hoy en día, pues bueno, no es que bajé el peso, pero sí, me alegra muchísimo. Me veo muy bien, diga, me siento muy bien. me siento bien. Me alegra mucho que hayas estado con nosotros. No, el placer es mío, de verdad. ¿Te gustó la nota? Sí, siempre estaré dispuesto. No, y ustedes las figuras tienen que prestarse para ello. Sí, no solamente a ustedes, sino a cualquier persona que quiera compartir conmigo, hablar, no tengo ningún tipo de problema, ir a charlar, de aprender también, porque uno, en el fútbol no hay dueños de la verdad. Esa es la mentira más grande que uno pueda tener, que yo soy el dueño de la verdad en el fútbol. No, eso no existe. Eso no existe. Fútbol es, por eso es tan hermoso que, bueno, que nadie es dueño de la verdad, pero es una pasión tan grande que, que uno quiere día a día disfrutarlo y vivirlo. Gracias a ellos. No, gracias a ustedes, Jairo, nenite, un abrazo grande. Nos vamos de los camerinos con una gran figura que tuvimos hoy, que es Edgar Fernando Pérez Greco. Gracias. Gracias.